Amor y Paz Amor y Paz Amor y Paz Amor y Paz ¡Esto está riquísimo! En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Amor y Paz 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 En esta Navidad y Año Nuevo Ponle caña, ponle sabor, ponle caña, ponle sabor Con mi popular Mr. Salosura Ya vienen los regalos, se acerca Navidad También el Año Nuevo que trae felicidad Ya vienen los regalos, se acerca Navidad También el Año Nuevo que trae felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Ya se oyen los tambores que invitan a bailar Olvidemos las penas marcando este compás Ya se oyen los tambores que invitan a bailar Olvidemos las penas marcando este compás Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Amor y paz Amor y paz Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Un recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regancia de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperan tu estar Amor y paz Y a bailar con el viejo Que se va, se va y se fue Escuche, calla Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Amor y paz 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 Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche No vuelven ceniza, no vuelven ceniza Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Amor y paz 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 ¡Ey, chiquitito! Escuche, usted escuche La especialidad de la casa ¡Piano al horno! ¡Qué delicia! ¡Riquísima! ¡Aquí está! El más pequeño de la dinastía dura El más grande Para ponerle ritmo y sabor A las percusiones Ibasito Junior Amor y paz 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 ¡Déjame mis reyes! ¡Cuidado! ¡Sigamos! ¡A esas estrellas! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Sigamos! Gracias por ver el video.